Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El primer desafío es arrancar. Arrancar. Fecha tentativa todavía. No la podría señalar, no la señalo. Sería generar expectativas, pero había un planteamiento, pero hay que esperar el comunicado final. El rector designado en la Universidad Casimiro Sotelo, montada sobre lo robado a la Universidad Centroamericana, volvió a patinar esta semana. Alejandro Yenet Cruz avisaba en entrevista con un medio de la propaganda gubernamental que no podía dar una fecha exacta de cuándo empezaría a funcionar la universidad que él administrará, pese a que tras el primer retraso aseguraron que la Casimiro arrancaría clases del segundo semestre el próximo 25 de septiembre. Nuestros estudiantes no pagarán ningún tipo de arancel. En ese momento atribuyeron que estaban estudiando exhaustivamente los expedientes académicos para no afectar a los becarios, pero la realidad, según opositores, es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo demuestra que es inoperante y que, además, los ex-UCA no están dispuestos a continuar en esa entidad confiscada y prefieren buscar nuevas alternativas antes de someterse a su adoctrinamiento. Pero en estos días, otro de los temas que acaparó la atención fue la foto que a toda costa buscó el canciller Denis Moncada con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en el marco de la 78 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. La dictadura de Managua intentó cortejar a Bukele y los medios oficialistas se encargaron de difundir la imagen donde el salvadoreño, dicen, respondía al saludo fraterno, aunque el dictador Kul y asiduo usuario de las redes sociales no compartió el momento a través de sus plataformas. Y en el marco de esa asamblea en la ONU resaltó el presidente chileno Gabriel Boric, quien aprovechó su momento en la tribuna para denunciar nuevamente la represión a la que el matrimonio Ortega Murillo tiene sometida a Nicaragua. Para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de artículo 66, le presentamos. Las tres de la semana. La Casimiro Sotelo no despega. Boric aboga por los presos políticos y el régimen de Nicaragua le coquetea a Nayib Bukele. Marlin Balmaceda nos tiene las reacciones que generaron estas temáticas que coparon la agenda noticiosa de esta semana. Hechos que permitieron que la violencia que vive el país quedara expuesta en foros internacionales. Fecha tentativa todavía. No la podrías señalar. La noticia corría como pólvora y planteaba una situación peor. La Universidad Casimiro Sotelo, erigida sobre el edificio robado a la Compañía de Jesús, retrasaba nuevamente el inicio de clases y el rector designado como el operador político dentro del recinto, ni se atrevió a dar una fecha tentativa para retomar actividades. No la señalo. Sería generar expectativas, pero había un planteamiento, pero hay que esperar el comunicado final. Con voz temblorosa reconoció, sin decirlo abiertamente, que la universidad estaba en el aire, lo cual los opositores y desnacionalizados, Alexa Zamora y Héctor Mairena, atribuyen a la inoperancia, la incapacidad y la frustración de la administración orteguista al ver que no tienen estudiantes con los que llenar las aulas. Evidencia la falta de preparación, el fondo académico o incluso cualquier tipo de capacidad operativa que el régimen pretenda decir que tenía en torno a este proceso que no es más que una burda expropiación con fines políticos. Es un fracaso evidente del intento del régimen de echar a andar de nuevo, de demostrar la capacidad de echar a andar de nuevo, la universidad. Lo que refleja es la ineptitud de los funcionarios del régimen de echar a andar esa universidad que se robaron y a la que le han puesto ese nombre. Me parece que exactamente refleja la incapacidad de la dictadura a través de sus funcionarios de manejar lo que era la universidad privada más vieja y más importante de Nicaragua. Pero además de eso hay que señalar que esto coloque en incertidumbre, mantiene la incertidumbre a miles de estudiantes. Francamente es bochornoso que este Alejandro Yenet, designado rector de la universidad, usurpada, esté haciendo estas declaraciones. La comunidad estudiantil conformada por 5.000 ex-UCA se niega a someterse a las reglas de la dictadura. Y lo más lamentable, según indica el líder universitario Enrique Martínez, es que los jóvenes están quedando en una total indefensión. Lo que sí es preocupante es que deja en una total abandono y incertidumbre a la comunidad estudiantil que en su momento fue parte de la Universidad Trente Americana UCA y ahora quieren obligarlo a vincularse a este nuevo engranaje académico que sigue fines políticos partidarios. Entonces, aquí otra vez los estudiantes son los afectados, va a haber un retraso sobre el avance de sus planes de estudio y por ende lograr sacar una titulación. Creo que el mensaje acá es decirle a la comunidad internacional que la dictadura sigue violentando el derecho a la educación en Nicaragua y también en quien no tiene una conciencia clara de qué es lo que va a hacer en torno a sus decisiones que vienen a perjudicar a los estudiantes nicaragüenses. La UCA fue acusada de terrorismo a mediados de agosto. El 16 de ese mes fue confiscada y el oficialista Consejo Nacional de Universidades le retiró su permiso de funcionamiento como institución de educación superior. Simultáneamente rebautizó a la universidad, montó banderas del FSLN, asignó directivos, pero no ha podido echarla a andar. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Esta semana también se desarrolló la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, donde el canciller orteguista Denis Moncada y Jaime Hermida, representantes del régimen de Ortega en la ONU, buscaron entre sus objetivos principales una foto con Nayib Bukele, quien se define como el dictador cool de El Salvador. Me da la sensación de que Ortega está intentando cortejar a Nayib Bukele. Ortega está tratando de cortejar a El Salvador y acercarlo a su redil. Probablemente y encuentre, según la dictadura, que son más las cosas que lo unen que las que lo separan. Entonces, primero vino el mensaje de independencia, que fue una declaración de amor, y luego vimos esta foto emboscada, en la que se encuentran en un foro y le dicen, ¿nos podemos tomar una foto? Y se tomaron una, y luego se tomaron otra. Pero no hubo ningún pronunciamiento oficial. Más allá de la foto, no hay nada, está hueco. Lo que sí revela es una intención clara de la dictadura de Nicaragua de cortejar y ganar el corazón de Bukele, porque consideran, según ellos, que son más los puntos que los unen que los que los separan. Pero mientras Nicaragua tenga a Sánchez Seren y a Funes y a otros funcionarios corruptos del FMLN y todo esto, entonces, todavía, todavía no hay nada concreto. Escuchamos al ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield. Afirma que esas fotos con Bukele revelan el interés del régimen orteguista de ganar puntos con el salvadoreño, quien, desde su óptica, correspondió con posar al verse comprometido. Previo a ese encuentro, en el marco del aniversario de la independencia de Centroamérica, la dictadura nicaragüense envió un saludo a su par salvadoreño, pero no hubo una respuesta oficial. Lo que dice Macfield resalta que Bukele no tiene interés de acercamientos, pero adelanta que el régimen de Ortega hasta podría contemplar una posible entrega de los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Seren, prófugos salvadoreños y nacionalizados nicaragüenses, a cambio de obtener apoyo de su homólogo y casi idéntico en la aplicación de prácticas dictatoriales. Otra prueba importante es que después de ese comunicado salamero y empalagoso que la dictadura le dio al salvador con motivo de la independencia, nosotros no vimos lo que en diplomacia se conoce como reciprocidad. Otro comunicado de la misma extensión y en el mismo tono, celebrando y enamorando a la dictadura. Bukele ni siquiera compartió las instantáneas en sus redes sociales, que usa como su segundo despacho de gobierno. Y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución. En la ONU, en ese mismo espacio que aprovechó Moncada para la foto, también estuvo el mandatario chileno Gabriel Boric, quien usó su intervención para demandar acciones que pongan un alto a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, lo cual fue aplaudido por opositores. Por eso me siento en el deber, como hemos señalado en otros foros internacionales, de denunciar ante esta Asamblea y el mundo la persecución que hoy día vive todo quien piensa distinto del gobierno del régimen dictatorial del señor Ortega y Murillo en Nicaragua, en donde no solo se prohíbe su participación en elecciones, sino que se les persigue, se les priva de nacionalidad, se les allanan sus casas y se les priva de derechos políticos. Son contundentes y son relevantes, porque Nicaragua prácticamente estaba desapareciendo de esta Asamblea, hasta que él viene y menciona directamente por nombre a Nicaragua y a la pareja dictatorial. Entonces, gracias infinitas a Boris por este mensaje claro, contundente y necesario, necesario. Las críticas de Boris contra los Ortega Murillo han sido recurrentes, al punto que el caudillo sandinista, al quedarse sin argumentos, ha respondido con ofensas, tildando al chileno de Pinochetito y acusando a la policía del país suramericano de asesinar al pueblo. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!